San Sebastián 2 mil habitantes en esta localidad Ya San Sebastián pertenece al municipio de Tantoyuca En este espacio estaremos recorriendo de Aquí de San Sebastián A Tantoyuca Será unos 15 kilómetros yo calculo de aquí a allá Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Se ve que tiene poco de reparo aquí esta parte Que también había sus tramos muy deteriorados Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Aquí está el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario de San Sebastián Gracias por ver el video. Panuco y Tampico. Es posible que así se encuentre la cartera desde... Desde por allá por Tepecintla. Especialmente por ir por Potrero para... Pues hasta acá está Tantuyuca. Espero que así esté. Últimamente no he viajado para Poza Rica. Entonces desconozco cómo se encuentra el camino. ¿Vale? 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 El palmito. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ese lugar estaré concluyendo ya con este video. Zona de topes a 100 metros. Reductor de velocidad. Vascula pública 75 toneladas. Cruces de peatones. Gracias. Una ferretería. Está muy grande aquí en esta parte de la entrada de Tantuyuca. Y que está en diversos lugares de aquí de, no únicamente de la Huasteca Veracruzana, sino también está en Huejutla. Es posible que por ahí por Atlapesco también. Y bueno, no se diga en las, en los diversos municipios de aquí de la región. No. 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 Soriana Express, Tantoyuca, 500 metros. Tantoyuca, 500 metros. Pues aquí es Tantoyuca. Saludos a todos los amigos de aquí de Tantoyuca, Veracruz. Bueno, pues por todo el estado de Veracruz ya se está promoviéndonos la señora Rocío Allen, quien era secretaria de energía o no se fue la que estuvo al frente de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y al parecer hoy se está promoviendo para lanzarse como candidata a gobierno de este estado de Veracruz. Pues amigos, yo estaré concluyendo ya por ahí en la altura de la gasolinera. Aquí está el ADO a nuestra derecha. Y a nuestra izquierda, aquí está la terminal de Estrella Blanca. ¿Qué feo está aquí? Bueno, pues también por aquí estaré. No únicamente concluyendo, sino... No únicamente concluyendo, sino... Así es que agradezco su tiempo, el acompañarme en todo este recorrido. Nos vemos en una próxima. Cuídense.